8.16, vamos a regresar entonces rapidito con Romy Guamaní desde Chorrillos y de este importantísimo trabajo que se hace en el Centro de Rehabilitación, donde se encuentra Romy, adelante, buenos días una vez más. Gracias Maricel, te mostraba aquí a nuestros pacientes, al señor José Merino y al señor Arturo Checa, aunque no parezca ellos, sufrieron derrames cerebrales. Y mira, ahora, gracias a las terapias que ofrece el Instituto Nacional de Rehabilitación a 4 soles, que es lo que ellos han pagado por esa terapia, mira cómo están, totalmente ágiles. Estamos aquí con el director del instituto, doctor Urcia, un milagro realmente. Bueno, viéndolo con ese enfoque podría decir...